Por favor, sevilleta, traga. Ay, pero vamos a tirar una potita, mi querido, traga, muchachos. ¿No te ataca ni? Aquí con el presidente, camino de chicharrón. Ustedes porque sabían que me gustan. Está bueno. Si lo hicimos, lo hicimos bajito de sal, pues si acaso te sufrió de la presión arterial o algo. Deja el tigreazo. ¿Y los fritos verdes? ¿Ya les pasamos? Los fritos verdes, fritos verdes. Los fritos verdes, ven a cargarte más. Dios, lo que ha llamado a un hombre humilde, él merece un aplauso. ¡Vamos! Esto somos su gente. No la hagáis puesta. Caminero le llamamos eso como a la sierta. Fuimos a ser un mercado para grabarlo. Es que... Bueno, para grabarlo, el presidente y como lo suyó. Vela, vela, vela. ¿Que susto por qué? Vea, este es el presidente, Luis Benader. No, 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 no. Empezamos a hacer los vamos. ¿Y cuando no enteramos? ¿Para que este para acá? no es el favor y no prueba porque tú sabes que eso es típico de burago y eso es esencial aquí en burago y bueno siempre nos representa y qué bueno que gracias a su padre porque usted ha salido un minuto igual que yo creo que